¡Hola, pichón! ¡Pichón! ¡Hola! ¿Cómo estás? No me hace gracia que tú no estés aquí presencialmente. Tenía muchas cosas hoy. Yo, está aquí. Claro. No me hace gracia que no estés aquí presencialmente. No, a él tampoco le hace gracia no estar aquí porque él disfruta venir. A él le encanta venir aquí. ¿Cómo estás, pich? Yo estoy muy bien, señores, estamos demasiado rápido. Exigimos tu presencia. Va rápido. Va rápido. Exigimos tu presencia. ¿En qué sentido vas rápido? Mi presencia es para allá. ¿En qué sentido vas rápido? Dime. Oh, señores, con el tema que tenemos hoy, vamos a hablar un poquito de actualizaciones del mundo digital. Si usted que se escucha o no está sentado, siéntese. Sí, no, esto es mucho. Dime, la inteligencia artificial en Instagram. Ay, espídense, señores. Pero déjenme hacerle un cuento. ¿Qué pasó? Yo no sé si ustedes sabían que se me olvidó decírselo a Francisco. ¿Hay un concurso de belleza? ¿De qué? Ay, de inteligencia artificial. ¿De mujeres creadas con inteligencia artificial? Ay, sí. Mira, pudiésemos hablar de eso en el programa, porque hay unas inteligencias artificiales que están cobrando dinero. El mundo está acabando. Yo necesito que el mundo se pare para bajarme. Primera pregunta. ¿Eso es gratuito o es pagado? El uso de inteligencia artificial. Bueno, hablemos de inteligencia artificial. Hablemos de inteligencia artificial. Lo primero con razón es que debemos recordar que absolutamente nada en el mundo digital o análogo es gratis. Gracias. De alguna forma, si usted siempre lo ha dicho, trabajamos con redes, si es gratis, el producto eres tú. ¿Explica eso? Oh. No, al final del día, señores, donde está el modelo de negocio de las redes sociales es en el modelo de publicidad. Entonces, ellos necesitan una vasta base de datos de personas consumiendo contenido de manera que las empresas que quieren invertir en poner publicidad en estas plataformas, pues tengan el incentivo porque hay mucha gente ahí dentro. Ahí viene el uso de las inteligencias artificiales. ¿Qué está buscando Instagram con eso? En este momento, así como antes estaba buscando con el algoritmo que ellos tienen, que nos mantienen atentos a ese contenido que nosotros consumimos, ahora ellos lo que están buscando es que nosotros pasemos más tiempo, o sea, más tiempo, más, más, que nos mudemos ahí adentro, porque nos están ofreciendo una herramienta de inteligencia artificial que ellos esperan que nos ayuden no solamente con la generación de contenido, sino con nuestras tareas del día a día. Y esto, pues, lo han llamado Meta AI, o la inteligencia artificial de Meta. Por el momento la tenemos disponible en Instagram. Todavía algunos usuarios aquí en República Dominicana solamente han reportado que la tienen. Sí está 100% disponible en los Estados Unidos, pero eso viene por ahí y se espera que pronto también lo tengamos disponible en el ecosistema de WhatsApp, porque como ustedes saben, pues Meta es dueño de Facebook, Instagram y WhatsApp. Entonces, ¿en qué consiste esta herramienta que tenemos ahora? Vamos a decir que es un, vamos a decir que es el chat GPT de Meta. Ellos lo están integrando inicialmente dentro de la plataforma de Instagram y usted puede verificar si usted ya tiene acceso a ella. Si usted va al área de mensajes directos y en la esquina superior izquierda, usted ve un circulito como de color azul. O si usted va al área de búsqueda y también le aparece el circulito de color azul, pues quiere decir que ya usted tiene la herramienta de inteligencia artificial que ofrece Meta dentro de la plataforma. ¿Qué cosas podemos hacer con esta herramienta? Soy progre, no la tengo. Ah, todavía no te ha llegado, corazón. Pero si usted no sabe de qué, si usted no sabe cómo se ve y quiere ver cómo se ve, le invito a que pase por mi cuenta en Instagram, arroba Mr. Pichón, donde hay un video pineado para que usted pueda visualizar un poco el alcance de esta herramienta y cómo se ve dentro de la plataforma. Pero tiene funciones interesantes, Pichón, porque yo pude ver en tu video que realmente, por ejemplo, tú puedes preguntarle que te ayude a diseñar un plan de ejercicio, que te ayude a diseñar estilos de fotos para tus cuentas comerciales, o sea, que es una herramienta que... ¿Gratuita? No. Nunca tanto. Vamos, comillas. Sí, comillas, porque yo me imagino, Pichón, que ya para opciones avanzadas, como ellos dicen, debe tener un costo para opciones más personalizadas. Bueno, mira, al momento ellos no han hablado de eso, y eso es normal, porque ahora mismo estamos en lo que se conoce como entry level product, o producto de introducción. En lo que ellos lo que están buscando es que la gente se familiarice con la herramienta, vea el atractivo de la herramienta, identifique oportunidades, se enganche. Entonces, en este momento no hay nada cobrado. Sí tenemos, como tú bien mencionas, opciones de solicitarle asistencia. Mira, yo quiero que tú me hagas un plan nutricional, yo quiero que tú me dé idea para mi generación de contenido. E incluso tiene integrada una herramienta de generación de imágenes, a la cual tú le dices, mira, yo quiero que tú me hagas una foto de un perrito jugando voleibol en la playa, y te la hace. O sea, ellos están apostando tanto a la generación de asistencia a través de texto, como al apoyo a través de generación de imágenes con esta herramienta de inteligencia artificial. Se va a perder la creatividad y la imaginación. Se van a poner en pausa. Entonces, digamos que todo va a ser enlatado. Sí, básicamente. Mira, se está sintiendo desde ya. Ahora, este es un tema muy interesante, y pudiésemos después verlo en otra intervención, pero de hecho lo que está pasando es todo lo contrario. Muchos usuarios, muchos generadores de contenido, yo no sé si ustedes han visto cómo se ha ido moviendo el sector, se está apostando más al contenido natural, que es cada vez menos trabajado, porque como tenemos tantas herramientas que nos están permitiendo tener pues estas producciones que se vean tan espectaculares, la gente se está habituando, y la gente lo que ya está, está tan acostumbrada a esa producción tan sofisticada, que lo que está es volviendo a lo natural. Incluso se espera que de aquí a cinco años se empiece a volver a incentivar las actividades más presenciales, porque la gente está ya muy saturada de las actividades digitales. Pero no es solamente a nivel de lo digital, o sea, yo siento que hay una vuelta a los vintage. A lo esencial. Totalmente. En la crianza, en la comida, en la decoración, en la ropa, en maquillaje. Entonces, hay un estilo de diseño, por ejemplo, de las casas, hasta de las herramientas electrodomésticos. Entonces, quiere decir que a nivel de redes sociales, vamos a terminar volviendo a lo básico. O sea, los community managers deberían temblar, pichón, con esta herramienta. No, 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 no. Mira, lo que sí pasa con las herramientas es que nivelan. Entonces, ahí es que de hecho viene la parte creativa de cómo si todos estamos, entre comillas, a un mismo nivel, porque recordemos que estas inteligencias artificiales, señores, si hablábamos 20, 30 años atrás, cuando empezó Google, con toda la revolución que fue Google en ese momento, la gente decía, ah, se va a acabar. Y lo que ha hecho es que ha potenciado, porque la gente ha identificado nuevas formas de trabajar con estas herramientas. Lo que normalmente pasa es que la gente dice, ok, si estamos todos en el mismo nivel, porque todos tenemos acceso a estas herramientas, empieza a aparecer una revolución creativa del uso, ya más envisionado del uso de las herramientas. Diferenciado. Una pregunta. Espera, espera, espera. ¿Ahora tú decías? No, que a lo que mencionaba Soyla, y que me encanta, es que sí estamos viendo una regresión a esas raíces, porque qué es lo que ha pasado con la, con el internet, con la generación de contenido, que muchas personas, primero, hay algo que es como que hemos mimetizado una identidad digital, y este es un tema súper, súper interesante, y mucha gente lo que está tratando es de identificar cuál es su identidad individual, porque pasamos por el internet a tratar de caerle bien a todo el mundo, porque no había un precedente de habernos expuesto tanto a tanta gente al mismo tiempo, y por eso es que estamos viendo ese retorno a la voz propia, por eso que estamos viendo que la naturalidad ahora está vendiendo más que antes, porque llegó un punto en el que todo el mundo imitaba a todo el mundo, y muchos creadores de contenido, de hecho, lo que están tratando de identificar, ok, espérate, si todo el mundo está haciendo el contenido así, porque tiene las mismas herramientas, porque ya con la misma técnica, y los mismos trucos, qué me hace a mí diferente, y eso está pasando. Mira qué interesante, de verdad, se cortó, se frizó, se frizó, se frizó. Yo estoy tratando, sumamente interesante. ¿Cuál era tu pregunta? No, es que estoy viendo, buscando la información, porque no me ha salido, por lo menos, yo no he visto la herramienta de inteligencia artificial, pero estoy viendo que es algo que no es tan reciente, o sea, que Instagram venía como coqueteando cualidades de hace mucho tiempo, y como que la primera vez que la noticia vio la luz fue apenas en agosto del año pasado. ¿Qué decía usted, doctora? No, yo he escuchado a unos compositores que hablaban justamente del miedo que ha creado la inteligencia artificial en la creación de canciones, en el tema de... Sin embargo, ellos planteaban que no hay nada como lo que tú sientes, lo que tú percibes, lo que tú creas desde tu propia interioridad y desde tu propio ser. que no se percibe como se percibe algo hecho a través de inteligencia artificial que no tiene ser energía. No tiene el toque humano, y el toque humano no se va a desaparecer. Bueno, eso es algo que José ha dicho mucho aquí cuando hablaba. Podrá ser funcional para muchas cosas, pero hay otras cosas en las que el toque humano hace falta. Claro, claro. Pichón. Pichón, reconectó otra vez. Pichón. 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 Pichón, reconectó. Sí, estoy aquí. Aquí está, ok, perfecto. Decía, Sor, antes de que te frizaras. Disculpen, les decía que se está viendo ese retorno a esa búsqueda de la individualidad y de qué nos hace como creadores de contenido únicos. Porque como las herramientas se han ido volviendo cada vez más comunes, pues entonces ahora el gran reto es, ok, si todos tenemos la misma herramienta y las herramientas son tan buenas, ¿por qué seguirme a mí, no a otra gente? Y ahí viene ese ejercicio de creatividad que, nuevamente, esto se repite, esto es como un péndulo que va y viene. Ok. Solamente que en este momento lo estamos viviendo, en vez de con Google, con las inteligencias artificiales. Ok. ¿Llegaron para quedarse? Sí. Claro. Totalmente. Claro. Eso no va para parte. O sea, el desafío es controlar. El desafío es controlar. Lo que debemos hacer es adecuarnos y controlar. Exactamente. Totalmente. Están pendientes muchos gobiernos para regular el uso de la inteligencia artificial en todo el ámbito. Claro. Las cosas bien utilizadas son buenas, siempre y cuando sean bien utilizadas. Bien utilizadas, tú lo dijiste. Por eso. Lo que tenemos ahora mismo es que agotar el proceso de aprendizaje. Ok. ¿Qué está pasando con las herramientas? No había un referente de algo tan eficiente o tan rápido o tan distinto. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con la parte de regulación, pero también es muy importante el proceso de aprendizaje y familiarización. De manera que se identifiquen esas oportunidades y, por ahí mismo, esas regulaciones. Claro. Gracias, Don Pichón. Totalmente de acuerdo. Te mandamos un abrazo enorme. En tus redes para que las personas puedan ver el video sobre este tema nuevo de Instagram, por favor. Oh. Señora, nuevamente, estábamos hablando de la inteligencia artificial de Instagram, Meta AI, si usted no la ha visto, si no sabe de qué estamos hablando, puede encontrar mi cuenta en Instagram, arroba MR Pichón, Mr. Pichón. Ahí hay un video opiniado que dice Meta AI, inteligencia artificial de Meta, y vienen muchas otras cosas que después vamos a hablar aquí en el programa. Por supuesto, pero en la cabina. Claro. Ningún supuesto. Pero en la cabina. Vámonos un momento de publicidad. Regresamos de publicidad. Dengue en los pequeños. Dengue, dengue, dengue. Prevención. Es mucho lo que se habla de dengue, y van a volver a hablar de dengue otra vez. Ay, sí. Para niños, sí. Vamos a volver a hablar de dengue otra vez, porque el dengue aparece todos los años. Viene después de la temporada de lluvia un pico de casos. Entonces, vamos a comenzar a prevenir, sobre todo con los más pequeños. Ya volvemos. Momentos. Hoy. En, feliz. Titans.